Cientos de fieles católicos se dieron cita a la madrugada de este 12 de diciembre para cantarle a la Virgen de Guadalupe y celebrar la fiesta de la Patrona de América. La noche comenzó con una misa solemne celebrada por el padre Jaime Paredes, vicario de la parroquia Nuestra Señora de Asunción. Posteriormente, varios feligreses entraron al templo para venerar en el altar a la Virgen Morena y entregar flores y regalos por los favores recibidos. Los fieles reunidos en el atrio de la iglesia también pudieron disfrutar de diferentes puntos artísticos que incluyeron danza folclórica y grupos musicales de alabanzas. La noche de celebración culminó con las tradicionales mañanitas cantadas por el mariachi guadalupano.